Palworld es muchas cosas, un domador de monstruos, una experiencia de supervivencia, un constructor de bases, un simulador de líneas de producción o de esclavitud como tú lo quieras ver, pero es una red compleja de mecánicas que requiere mucha atención y aprendizaje para poder dominarlo. Y es probable que cometas algunos errores al inicio antes de aprender por ti mismo las mejores cosas de hacer en Palworld. Por eso te traigo los primeros consejos útiles para ayudarte a empezar en este mundo. Consejos para capturar PALS Como podrías esperar, capturar PALS es una mecánica central en el juego. No solo necesitas PALS para trabajar en tus bases, sino que también obtienes mucha experiencia por los primeros 10 de cualquier especie de PAL que captures. Y algunas de las máquinas más adelante en el juego que puedes construir requieren muchos PALS para funcionar. Naturalmente querrás maximizar tus posibilidades de capturar realmente estos PALS siempre que sea posible. Hay algunas formas de hacerlo. Acércate antes de lanzar una esfera de PAL. Esto minimizará las posibilidades de que el PALS escape o de que la esfera se enganche en el terreno y rebote, gracias al sistema de física hiperactivo. 2. Reduce la salud del PALS antes de intentar capturarlo. Al igual que cierto juego famoso, reducir la salud de las criaturas antes de intentar atraparlas también es útil aquí. 3. Captura PALS desde atrás. Hay un bono de porcentaje a tu tasa de captura al golpear un PALS en la espalda con una esfera de PALS. 4. Da energía Leaf Monk a una estatua de poder. Esto aumentará tu poder de captura. Así que estate atento a las recolecciones verdes brillantes siempre que sea posible. 5. Usa mejores esferas de PALS. Estas se desbloquean a través del menú de tecnología y se puede fabricar en la mesa de elaboración de esferas. 6. Implementar estos consejos garantizará que estés minimizando las esferas de PALS desperdiciadas y capturando tantos PALS como sea posible. 7. Mejor ubicación de la base. Colocar una caja de PALS establecerá una base. Aquí es donde puedes desplegar a tus PALS y ponerlos a trabajar. Hay algunas cosas a tener en cuenta al decidir dónde colocar una base. ¿Estás cerca o lejos de un lugar de viaje rápido? Las bases también cuentan como puntos de viaje rápido, así que es útil ponerlas en lugares lejanos para mejorar tu movilidad por el mapa. La tierra está abierta y plana, esto te ayudará a colocar objetos grandes y construir estructuras además de ser más estéticamente agradable. Lo estás colocando demasiado cerca de jefes difíciles del mundo exterior. Un lugar probable para tu primera base está cerca del lugar de aparición de Mamorest, cerca de la ubicación del inicio del juego. Pero esto es potencialmente peligroso. Un disparo equivocado provocará la ira del jefe y posiblemente hará que pise tu base, potencialmente destruyendo tus estructuras y dejando inconscientes a tus PALS. Estás cerca de algún recurso natural, los recursos aparecen y es probable que pases mucho tiempo en una base. Así que colocarlos cerca de minerales, azufre o PALDIUM será muy conveniente a largo plazo. Aunque debes tener en cuenta estos puntos, no sientas que establecer una base es una decisión permanente. Las cajas PALS pueden ser desmanteladas, liberando una ranura base y permitiéndote reiniciar una base nueva en otro lugar del mundo. ¿Cómo defenderse contra invasiones? Una vez que tengas una base, comenzarás a ser atacado periódicamente por grupos de enemigos. Recibirás una advertencia un poco antes de que esto suceda. Pero solo un poco. Hay objetos que puedes construir para ayudar a defenderte contra estos enemigos, como sacos de tierra y trampas para osos. Aunque probablemente no los tengas durante un tiempo. Una excelente manera de defenderte, especialmente una vez que tengas un equipo de PALS que uses para la batalla a menudo, es cambiar tus PALS trabajadores que probablemente no sean muy buenos en la lucha y desplegar en su lugar a los miembros de tu grupo. De esta manera puedes evitar el límite de un PAL invocado y defender tu base con tus mejores luchadores. Configurar la producción de recursos tan pronto como sea posible. PALWAR requiere muchos recursos. Muchos. Demasiados. Necesitarás cientos y cientos de madera y piedra para construir todo lo que puedas desear en el juego. Junto con toneladas de minerales, fibra y PALDIUM. Una forma de hacer esta enorme tarea es construir una zona de tala y cantera tan pronto como sea posible. Preferiblemente en cada base que establezcas. Además de esto, recoger mineral y fragmentos de PALDIUM siempre que te encuentres con ellos. Te ayudará enormemente a largo plazo. Es por esta razón que deberías aumentar tu estadística de carga primero. De todas las estadísticas que puedes mejorar al subir de nivel, está carga. Te aumenta tu capacidad de carga en 50 unidades por punto. Si bien el almacenamiento se fabrica fácilmente y estar en una base te permite fabricar y construir usando recursos en cofres, es sorprendente lo rápido que puedes llenarte de objetos cuando estás lejos de una base. PALWAR toma un enfoque semirrealista para ponderar los objetos, con cosas pesadas como piedra y minerales siendo pesadas en tu inventario. Dado que necesitas toneladas de estos objetos para avanzar a través del árbol de la tecnología, terminarás cargado de objetos más a menudo de lo que piensas. Por esta razón, gastar una gran parte de tus bonificaciones de nivel temprano en el juego para aumentar tu estadística de carga es una muy buena idea. Llevarlo hasta 700 al nivel 10 y 1000 al nivel 20 es un muy buen ritmo. No malgastes toda la noche durmiendo. Si bien la noche puede ser un momento peligroso gracias al frío y la falta de luz, hay beneficios en no saltar el tiempo yendo a la cama. Algunos PALS como el poderoso Die Dream y el valioso Greentail solo se pueden encontrar de noche. Puedes ver si un PAL solo aparece de noche tan pronto como hayas encontrado uno antes y te aparezca en la palpedia. Encuentra el PAL que deseas y cambia la pestaña de hábitat. Allí puedes encontrar sus ubicaciones diurnas y nocturnas. Y antes de terminar, un consejo extra pero muy sencillo es que siempre te devuelvas a la pantalla de título porque si por costumbre, equivocación o lo que fuera simplemente cierras el juego, puedes perder avances. Así que regresa al menú primero antes de irte. No te pierdas ni un segundo más de acción en PALWAR. Suscríbete ahora para más consejos, trucos y emocionantes aventuras dentro de mi canal. Únete a mi comunidad para más videos, te lo estaré agradeciendo muchísimo. Y también te recuerdo seguirme en mis redes sociales y revisar los links en mi descripción. Como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.